Haru, Ed ya es 32 años Free Fire ¡Maldiciones, son! Voy a tener que dejar de jugar Metroid Dread y todo para ponerme a jugar Free Fire Mira, lo más calado es que Oveja no juega Free Fire, o sea Free Fire Ya eres tremendo este, tremendo dibujante de Dead Sex Dead Sex Ed ahora te va a salir la pelada No, tengo más cabello creo que tengo más cabello que hasta Chucho que Chucho porque sí señores, Chucho Calderón se está quedando calvo no lo quiere admitir, pero yo lo sé Ya les pasé el chat en vivo Sí, gracias, gracias, yo estoy haciendo el tour Creo que se nos va a unir Mono déjale le paso la liga para que también te felicite Stonks Entonces no sé si quieren cantar las mañanitas o algo Felo Felo, ¿qué se canta en ¿qué se canta en allá? Cuando son Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz ¿Qué? Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Anda a cagar No, 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 o sea bueno, a ver dale tú y y luego le damos a las mañanitas porque no, eso supongo que allá no cantan las mañanitas No, no, no creo Bueno, entonces De hecho acá ya es una semana así que Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Gracias, muchas gracias Y después estaba otro que ese Feliz, feliz en tu día Amén Que Dios te bendiga Que reina la paz En tu día Y que cumplas Muchos más Ese está suave Ese no lo conocía tú El de que los cumpla feliz Sí lo había escuchado Pero ese no No, no lo había escuchado Déjame Déjame Déjale paso el ¿Cómo se llama? Ahí te dice Feliz cumple al 32 años 32 Hola También Ah, qué bueno Denme un segundito Déjale paso la liga mono Y denme Un momento Sí, sí Sin problema Me preocupan las venas Que se derritan Pero Ya voy, ya voy No seas boludo No se derrite eso tan rápido Es de nieve Bueno, no pasa nada Ah, boludo Esas dos letras Esas dos letras Esos dos números de cera A grande no se derriten al toque Es un buen punto Es un buen punto Ah, que por cierto Lo que estamos esperando Pues ya saben Que es mi cumpleaños Gracias, gracias Gracias Brech y Perma Pero también vamos a ver Vamos a ver una movie La primera movie Que vamos a ver El Jago Podríamos haber visto No sé El Ciudadano Que El Padrino 1 O El Padrino 2 Esas nuevas películas Que culto Que alimentan el pelo Pero no Vamos a ver Spiderman Turco Spiderman Turco Exactamente Una película de culto Que ni los guachos Que esperaban que miraríamos No, es Las guachos Esa gente Acabas de mandarle Acabas de mandarle La entrada a Mono ¿Verdad, Jaro? Sí, me mando Entrada Ok, nomás Déjame el rename Y ponerle Mono ¿Qué onda, Mono? ¿Cómo estás? Muy bien ¿De quién es cumpleaños? Es mi cumpleaños, Mono Es mi cumpleaños Mío Feliz cumpleaños Feliz 32 años Que la pases muy bonito Con tu familia Muchas gracias ¿Qué decías, Jaro? Se está lichando La bendiga vela Mira La mierda ¿Qué? ¿Yo le puedo soplar? Bueno, dale No sé Sopla la No sé Jaro Sopla la vela Soplame la Sopla la vela Soplando la vela Ya soplé la vela ¿Por qué? Bendiga vela Es que no No puede ser Que tan rápido Se derrite esta cosa No, no De todas maneras Jaro no puede comer pastel Porque es de nieve Y pues él es vegano Así que No Decí que se está muteando Pero te estaría muteando ahora Sí, pero ¿A ti sí te gusta este tipo de pastel? No, a mí no me gustan mucho las harinas dulces Es harina A mí se me gusta Es que no es harina Es nieve Es helado Mantecado No Es que es la única torta Porque así le decimos torta Que me gusta Corre, Dalito Que te pierdes Es que está diciendo Ya viene Pero se pierde El felicitar a él Y ya se lo perdió Porque se le estaba re cagando la vela Y No miraste No miraste Estaba Yo te dije Garula Las velas no duran tanto De acuerdo que estamos en México No, no, no Son velas del Vaticano Perdóname por no vivir en el ¿Cómo se llama? En el desierto Como tú Ah, es cierto De hecho está haciendo calor Bueno Déjenme dejar de compartir En lo que parto esto Y Ahorita empezamos con la película Sí, no Es de estar Estar repeleando Para cortar Una porción Sí, o sea No puedo Voy a empezar la película No, no Espérate Todavía no Hasta que Hasta que Acabes de partir Y eso Está bien Aquí todo esto A ver Mientras Vamos a ver en el chat Qué dicen No puedo partir Es de nieve No puedo partir Esta Chucha Duro es Ya 32 años Es que Cumple 32 años Y se le va Toda la fuerza Habitada O sea No, es que la fuerza Se le va a Free Fire Por eso Sí Todo por andar jugando Free Fire De cemento Va a tener la pelada La pelada Se llama Amarillo Es que literal Miren Es nieve Es lo que te digo Jaro Y tú Y también No, no es pan Literalmente No es horneado Es pura Crema Por decirlo así Está delicioso No te vas a tomar Todo eso vos solo ¿No? O sea Claro que no Creo que no Dímelo Se ve rico Está muy bueno A ver Algún momento Yo no Yo no dudo Pero puta madre Ya tojaste ¿Cómo Jaro? Si tú Es nieve Es vaca Es vaca Ay no No, no, no No, no No vamos a convertir En elección vegana Bueno Ya está Dejo de compartir Que no soy Pero te gustas Volvil Pero que la velicia Te dice la Kike Soplame la vela Déjame soplame la velicia En qué año Es esta película Pero mira Ahí va Luego ya En tojada No ese güey No La morra Que no El güey te encanta Tres 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 Después de que regresó La monetización Porque si Ya regresó Otra vez La monetización Amigos Una vez más Pueden enviar Superchats Que nunca envían Pero ya puede Denme plata Denme plata Amigos Denme plata Pero es que este video Acabe por matar otra vez El canal Amigo Ya salió Iron Man Ya se murió Ya se murió Dumbledore Ya se murió Tony Stark Otra vez Yo solo veo Un hombre de daña Raro Su traje Está con madres Tiene así Como máscara De tianguis Cortadito Para que el vato Pueda ver Pero fíjate Que los ojos El chabón Tiene unas cejas Enormes Pero vos no viste Esta película Porque el chabón Me parece desmascarado Y cuando se sale Desmascarado No tiene las cejas Estas No yo no la he visto Para mi Mi reacción Será completamente Checa Checa Esa Alta pasión Que tú Tiene Los pelos Los pelos Los cortes Peinados El saco Así como De leopardí Tora Que no sé Como bolitas O no sé Miguel Bosé Sale de la película Ya tojaron Amigo No la verdad Que sí Este tipo está de Uuu La turca No sí ¿Venla? Sí La estoy viendo Estoy dura Como se dice dura En turco A ver A ver A ver La vi En turco Ya se lo cambié Chicos Chicos Ahí está Apaga la cámara Wey Nos quiere presumir Su gorrito de pique De sacar De su caja De amor A ver Amor Espérame 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 Lo acabo de sacar De su caja ¿Pueden creer Que lo logré? Espérame Ahí está Voy llegando tarde Ya sé Que voy llegando tarde Ya sé Sí Es Es un regalo Disculpen Ya no llegaste A tiempo Para ver Como La Top 5 Este Anime Vales Es contra el pastel De cumpleaños Disculpenme Disculpenme Muchachos Lo que pasa es que Fui a comprar cena Y compré La mugre esa De los amongos Los mondongos Pues ya Ah, chinga ¿En los walab Vienen amongos? Sí Sí, bueno Es una trampa Es una trampa O sea Vienen Estas madres Vienen estas madres Pero no No dicen que lo traen Entonces yo lo que hice Fue que Puse atención Y Ahí estaba adentro Y Aquí está la prueba Como los hielocos Igualitos Oye, vato Y es que Te salió justamente El del estautos El transparentito El amongos No sé Porque Casi no jugué A mongos Que soy honesto Sí jugué Un par de partidas Pero Pero pues no Es que Te salió el impostor Eso pasó ¿Este es el impostor? ¿Este es el inspector geek? No, no, no El impostor El impostor Pues a mí me encantó Las piedras Las piedras Las piedras Aquí sí puedo hacer chistes así O me van a apunar No Oye, Mr. Yugi ¿Tú sí conoces a Mono? ¿Conoces a Mono? ¿A qué Mono? Aquí el Mono que está aquí Hola, ¿qué tal? Tu culo ya está Ah, no No tengo el gusto Mucho gusto Soy Mono Hola Soy Mr. Yugi Soy Mr. Yugi Con su gorro Pikachu Es que en la semana Agarré un Pikachu Lo maté Le saqué el relleno Y lo estoy usando de gorro Ah, no Lo oído lo que dije De que no te íbamos a apunar Funado Funado Lo asesiné Asesiné al Pikachu Y ahora lo uso de gorro Por el Pikachu Sus Timbisus Sus Bueno Voy a volver a poner la película Estamos viendo Bueno Si son tan amables Pónganme al corriente ¿Qué cosa te ha pasado? Estamos viendo ¿Qué hay que hacer? Mira La película lleva Minutos Y lo único que ha pasado Es que Miguel Bosé Y Salió ahí en una oficina Una turca Está bien sorg Hay una turca ¿Qué dura? ¿Eh? No, no, no Chicos Dura no No, manches Yo cuando era chavito Lo fui a ver a Miguel Bosé Me acuerdo Me llamó mi papá Pero apuesto que no fue en turca ¿Qué bandido? No, fue ahí en Tabasco Pero O sea ¿Qué pedo? Dios Seré Amogu La acción Polarizó esta cosa No lo sé Creo que ya regaló Saca tu mano del saco ¿Qué tienes ahí? ¡Ay! ¡El Spiderman! ¡Pero Spiderman no me mata la suiza! Por favor, volver, volver ¿Qué dijo? Spiderman, ¿qué dijo? ¿Este es tu héroe? Bueno, creo que es mejor que tres Tom Holland, ¿no? Mira, casi se percibía razón, Spider-Man es un franquicio de mierda, amigos. Ah, sí, me habían olvidado, no sé si sabían, pero Spider-Man es el malo en esta película. Ah, no me lo imaginé. Lo acabo de ver, Matamáfilo. Con un cuchillo de cocina. Un cuchillo de navaja suiza. Un cuchillo de manteca. Exactamente. Es un cuchillo de manteca, ¿no? Es un cuchillo de corta uñas, ahí nada más en esa cuenta. Ay, dura. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Carajo, ¿por qué no vivía en los 70? Aníbal Jabarro dice Haru. Hello there. Hello there. General Kenobi, turco. Kenobi. Ahí se fumaban cigarros. Ah, no, sí, eso es verdad. O sea, fumaban cigarros en cualquier lado. O sea, en los hospitales, en todos lados, así, repúblicos. Mira, no tiene ni 10 años que aquí en México todavía se hacía. Sí, miren, no me quejo, pero, ¿qué está pasando? No te preocupes, es verdad. Ahí salió Mike Parker. A ver, mira, ahí está. ¿Cuándo va a estar la última vez que se entraba? Ojalá. El vato, el vato sé que está ahí atrás. ¿Qué estamos viendo? ¿Roma? ¿De Alfonso Cuarón o qué era? Se fue el Mr. Yugi. ¿Se fue? No, no, desapareció. A ver, tiene un problema con eso. Lo agarró el impostor. ¡Ay, mamachita! Oye, neta que sí tiene, neta que sí tiene como que ahora de película de ficheras, esta madre. Todo lo que con un Spider-Man asesino. Vienen platicando de cómo el cabrón del número no me parece que más. Oye, Haru. ¿Qué pasa? ¿Luis Donaldo Colosio? Mi planeta me necesita difundir. No quiero spolearles, pero les voy a contar una cosa. Esta película tiene una escena resurbia de sexo, en un momento. ¡Uy, sexo! ¡Ay, desmonetización! Me la acordé recién y dije, uh, siento que empiezas a hacer una rete gorra de sexo, ¿no? ¡Vierga! Le cayeron la movida. ¡Toma! 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 ¡Toma violencia! ¡Qué misofrinia! ¡Canceladísima! ¡Canceladísima los tres! ¿Quién a cancelar en esta película? Bueno, Haru, ¿vas a volver a perder tu desmónica situación? ¿Si, verga, ni dos días? Como bien dijo este... Este... ¿Quién fue? ¿Aldrick? No, el oso que dijo este... Speedrun de... Perdiendo la monetización. Nuevo récord mundial. ¿Qué onda de esta cosa? Si, yo no sé si me está molestando. Solo vas a ver los nombres dando vueltas porque sí. ¡Sí! No, ya salió un vato encuerado, o sea, ya pasó algo diferente. Ya... Ese güey se vayan calzones. Ex-camper. 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 Porjab. ¿Y si, moverme? ¿Cómo es? Ex- ethical... Ex- ? punto org si el punto orgías a nivel rápidos y guardián es de la galaxia recuerda que chanchi la van a cancelar no va a dar secuela porque no le gustó me pregunta que si ya vio el venenoso 2 no creo que soy el único que falta de verlo preguntan si esta película está en los 70 no es turquía turquía como que vive en un octubre permanente no vieron que no los vídeos como 10 años así como de la escena a mirar y de todo bien les dije que iba a terminar mal esto no ni eso no me amarras en turquía todavía siguen en mil 70 la mía la quiero no boludo es costo la quiero con más de esas el capitán américa turca américa entonces que no regresó con la gente cárter así ahí se quedó regresó en turquía el gimnasia el gimnasta el capitán américa y de repente apareció spider-man de la nada y se echó a correr ya lo vi es una persecución de como tipo de los ruso del cine de espías preguntan si es de los 70 no es de turquía qué drama estamos viendo hola ronito sí los tres huastecos con máscara los tres huastecos y un bebé ya llegó ese es el lugar de ser spider-man es ronito tiene la cara roja esa es la escena en la que se le atoró la pata se le atoró la pata saca tu corta uñas asesino spider-man a la virga se atorueva miren este vato ahí chingándose ahí su este su coca-cola y su tamalito se va a robar mi tamalito que bueno que no se lo llevo oye pero ese es spider-man es el que el que se sube a perrear a los coches es el spider-man que se cae en la fiesta y para ti el que perrea el que se sube a perrear en el tiktok no pero como es el niño el niño que dice ay ay spider es spider-man superman te gana mira tu superman me la p... no spider-man de capitán américa te gana caro vos te referías al que haces la marcha pero caro ranito ranito grande ve lo que pasa es que aquí tengo estoy en la casa de david y está su prima mile puedes mandarle saludos a mile es tu fan ¿cómo? ¿cómo se llama? a ver milena saludos a mile o qué mile boludo milena se llama milena milena ah como la del mortal kombat no estúpido eso es milena es milena es español como la del mortal cumbias oh no grande saludos 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 a todos los que tengas ahí porque siempre tienes fiesta no lo que pasa es que es que yo no sé usar estas putas madres y pues david me ayuda y me asiste siempre pero verga o sea el mister yugi dice oh no sé usar no sé usar una computadora traete a toda tu familia por favor yo no sé usar nada yo no sé usar nada no para mí mira el cdj como cuando te copias afortunadamente tengo tengo equipo tengo mi equipo que se me ayuda porque si no ah ya me habría yo yo suicida el equipo de producción el equipo de producción yo nada más tengo una duda con esta película en esta película es donde capitán américa sale bañándose no ya salió si ya salió bañándose la cena fan service que tienen todas las del msu si han visto que todas las del msu tiene una escena donde los protagonistas se quitan la camisa esa era la escena de aquí rano rano tremendo cameo rano no no es cameo es personaje importante es una prisa del santo ya pues Frank Winn le voy a cerrar aquí no voy a hacer que se muestre el santo no voy a hacer que se vete el diablo el hombre es el santo el demon ahí donde guardan las llaves cabrón ah sí Haru te iba a decir oh que estás haciendo santo hablabas del el Spiderman que hace la mortal contra la pared y se desnujada contra el tío de eso hablaba ¿por qué te metes eso en el paquete santo? el santo el santo era mi tarea el fetiche del santo agarrar papeles en los papeles de la profeco si Haru vos decías que los trajes de Batman no funcionaban con el sigilo y todo eso mira como funciona el de santo a la virga tiene un arma tiene un arma santo enséñale lo que traes en los pantalones que traes en las bolas mi joven oh se fue el yugiyu de vuelta yo te he visto yo creo que no la tenías tan pero por qué por qué el por qué el malo de Resident Evil 2 el Chief Fighters quiere más mira ese corte mira grande grande el rey misterio ya lo está manoseando el padre el rey misterio la cara de preocupación a ver espérense también está el mono aquí sí claro somos un chingo sí pues es una sala de cine relito no también se guardan los cereños en mi caso va a volar va a volar miren es el santo hay que enseñarles nuestras nuevas técnicas de karate el santo contra colosio eso quién mató a colosio el santo guachate ajá a la verga se hizo mierda chavo con la patata con la patata se fijan que este santo trae una colita y que le sale abajo del delito de la patata sí tiene el pelo largo el santo a ver ahí su chico pone me encanta que no pierde la esencia de las figuras del tianguis sí trae la misma pinche pose les cayó un tipo que de morrito jugaba con sus figuritas el tianguis y decía estaría bien vergas que el spiderman y el capitán americano tuvieran su película y agarrar a chingazos con el santo y con ryu y ken eso no es más bros con ryu ken y dan sí sobre todo el otro es takuma oh ya llegó a kuma mira lo invocaste ah ya viste a kuma ah sí el gordo hasta kuma ah el cabecito el sabrecito ah dropkick wow era honda en realidad ya vieron pensaste que era kuma pero no era yo honda despertó colosio afortunadamente el santo lo mató pero si le robó el dinero bien estresado no lo entiende este idioma en los pelos puede traducir ve lo que están diciendo a ver ahora estoy diciendo miren encontré plata que robó un cheto ahí cuando está cagando la piña con carateca a ver por favor no se lo lleven a la boca lo traí en los calzones oh neta si le robó el dinero verga si me encanta el dinero robado a mi también que vive el crimen te robaste diez mil pesotes eres un campeón si pero se robó a los malos claro esto es todo todo faiz está bien me robaron la caja de spiderman ah saben que película está bien chingona me acabo de acordar el santo jesucristo contra los vampiros uff uff jesucristo fue la película fue la película mexicana que tiene la escena del chaboncito este que es van jensin y le pone a un a un drácula truco le dice ah si no 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 como se llama este comediante tengo esta se fue otra vez Mr. Yugi yo creo que le estaba fallando con el internet si le está fallando el internet granito es con Alberto Rojas el caballo esa no creo que si pero la parte que dice eso es donde sale este el de la playa del mojado y que saca la suástica de los nazis para robar lo que es que Drácula dice Mr. Te pasa que no sean judíos así pues por suerte que tengo esto es con es con esa esa que bueno esta película me da muchos aires a eso pues es justo lo que decía yo al principio parece de estas películas como se dice el duro en turco pelo sexo 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 en turco a ver a ver como se dice sexo en turco ay we vamos a buscar como se dice sexo en turco mi sentido me dice que aquí hay una chave encuerándose ahora lo que todos pidieron a ver escenas de desnudo es la harley queen para que el cruzado se comprense el pelito lo tiene todo sexo en turco es sex 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 jajaja 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 tallate la cabeza con champú jajaja jajaja mi erección arácnida me estaba entrevistando me estaba zumbando me estaba zumbando jajaja 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 mira este es este es esta es la escena esa de chuli en la película de street fighter pero turca ahhh aplastó el jabón cuando te da piñas al oj agarra Spider-Man le su pillan le voy a recargar mis telarais Hitler Hitler viernes de horcarrucas Spidey bien hecho jajaja es f Kansas por el teléfono no por el tío que boludo spiderman pero el tío b no te permitiría eso si si con la regadera no spider-man sale el pelo por los agujeros de los ojos No, pero vas a ver que chabón, a veces que se desenmascara y no tiene las cejas, es extraño. Son las cejas, vean, lo ves el cabello, pero parecen las cejas. Son cejas, boludo, son cejas. O sea, la arco para robarse ese... Para la necesidad de Spider-Man. Ah, claro, hay una gema del infinito, la estatua. Ustedes no entienden, chicos, esa estatua es para... ...conseguir la última dura. Ah, miren, aquí hay un placement de Coca-Cola. Extra, 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 Spider-Man mató a una muchacha. Extra, extra, Coca-Cola refrescando Coca-Cola. Coca-Cola produció esta película, boludo. Sería genial que cuando se acabara, saliera que produciera por J. Jonah Jameson. Este es un universo donde el tío bueno era chavista. Creo que esto es lo único de Spider-Man que nunca parodiaron o hicieron algo así en las cosas sociales, ¿no? O sea, incluso Spider-Man lo pusieron en el Spider-Man y todo eso. Pero eso nada. ¿Cómo sabes? ¿Tal vez salga el de aquí en la de Spider-Press 2? Bueno, ahora sí, en el No Way Home tiene que salir. Van a salir tres Tom-Cola. Además, su cameo y el Spider-Man turco ahí por ahí. Espiando a una muchacha. Seguro que me impactaría. Metiéndose a los baños. Navajeando gente. La sendaía diciendo, Peter, ¿me espiabas en el baño? No, no era yo. ¿Quién era? ¡Era Turco! ¡Era Spider-Man turco! Era Tom Holland turco. Y salió Tom Holland con CJ. Claro, exacto. Como la soba, la gema. No, no. Qué fálico este, este feo. Este Spider-Man es muy cumber, boludo. Mira lo que te traje. Ay, no, está muy feo. Además, ya tengo como tres iguales. ¿Quién está? Estos tratos para mi congar. ¿Qué te parece este? Ay, está más bonito, pero no es como el que me trajiste. Ah, ya entendí. Ya entendí, chicos. Este Spider-Man le quitan la piedra. Por eso coleccioné tatuas. Eh, sí. Las piedras del infierno. Las piedras. Tío, ven. Tío, ven. Tardevil. 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 Lo que no sabía el Hombre Araña es que su abogado en realidad es Draco, Draco. Oiga, señor, ¿puede ver? Señor Draco. Veo el miedo en ti. Oh, sí, depende del cigarrillo que ya está perdido, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué al pendejo lo traería? La boca sí pendejo. Es que es tan ciego, o sea, ciego es, pero no creo que no se dé cuenta que no está pendejo. Es tan ciego que ya no siente el calor en sus labios. Este es un comercial de cosméticos que alguien metió en medio de la película. Flashé que la de la derecha era un chabón. Que dice si es la más guapa que ha salido hasta ahora. Sí. Sí, por eso. La verdad dije, bueno, este chabón tiene un muy femenino. Una cuchilla de Blanigan, que va, es una mina. Qué muchacho tan guapo, dijo el frío. Oye, eso le pasó a un compu una vez. Llegó bien asustado y le dijo, güey, acabo de ver un cabrón muy bonito. Pero era mujer, ah, mejor. Sí, más y cabello. La clásica de Sam Branigan. ¿Cuál? Porque era mujer. O cómo se llama, Rano, ¿cómo se llama este el tipo del cabello loco de Chaman King? El que está en el equipo del yo. ¿El yo? No, Koso, vos decís el Río. Ajá. Que le encantan los trapos también. Sí, el... Río, ¿no? ¿Cómo es el güey? Río, Río. Que le encantan los trapos, ¿no? Sí. El Lyser, me gusta. Me gusta el Lyser. Porque pensó que era niña, pero después dijo, no, ya no importa, igual me gusta. Igual me gusta y me lo voy a comer. ¿Qué es esa música? ¿Qué pedo con eso? Esta música quiere decirnos que hay que reírnos. Esta escena la dirigió Chesquirito. En toda la película. ¡Válo, Virga! No, hermanos, cálmate, por favor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ded pudo ser administrador de empresas? Tremendo bullying le hicieron al bigote. Al bigote. Al bigote. Algunos lo escuchan o hacen un blur. No, no, no. Acá la tapamos completamente el auto. Ah, y escuchan que hay gente hablando, ¿no? Sí. Como la típica película grabada del cine. Pero, ¿qué fue porque tenía un micrófono tan, pero tan malo que todo se estaba oyendo? Es más, ni había micrófono con el mismo audio que grababa la cámara. Claro, el micrófono de la cámara. Sí. Guau. Estas peleas, escenas de acción. Toma. Toma. Toma, Sean Wick. Para que aprendas, Sean Wick. Mira, me encantan esos matos que se quedan tirados. Sean Crick. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso es para que aprendas? No, no, no. Ahora sí, eso fue el sonido del mono. Sí, eso era en español. Eso no es posible que sea la película. Eso era en español. Eso era en español, sí. ¿No? Son producciones de Chespirito, pero Chespirito le salió al turco. Es el de la fila de atrás. Cállense. Es el de la fila de atrás. Es el boludo que vino con los nenes. ¡Pono, apaga el celular! A ver. ¿Qué pasó? A ver más palomitas. De hecho, sí, voy por la huerta, vengo. Sí, Haru, no lo dibujaste a Ed con palomitas. Haru, no lo dibujaste a Ed con palomitas, con Coca-Cola, ahí. No, 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 re mal. El vato quería estar más grande, pinche. Borilón, ahí. Quería estar más grande. No, no, que encima después de eso, miro raro. Ay, ¿por qué estoy cagando a la gente? Si eso no va con mi personaje. Y yo dije, vamos a joderlo, Haru. No, Haru, la cagaste, no, malísimo. No, 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 borrala. Es que si yo lo estuviera cayendo, a mí me estuvieran cayendo a mí. Ah, pero, miren, ¿vieron cómo parecía que estaba planeado que el Mr. Yugi fuera el... Quedó con madre ahí, calando. Ah, miren, ya regresó Spiderman, ese piso de una película otra vez. ¿Parederman? ¿Ya se lo tomó Holland? Ya. Justo a tiempo. No, no, este es Andrew Garfield. No, es el peor. Por eso mata gente. ¿Cómo que te robaron la plata, Colosio? No, es que era el santo y yo soy su fan y pues me dejé. Me dejé. Es que la neta se guardó los billetes, los calzones y no los pines. Es la película turca, Scorpio. Sí, es una película turca. Sí, justo que dijiste eso, ¿no? Que este mata gente. Entonces Michael Keaton está haciendo Spiderman. No, Spiderman es malo. ¿Por qué es malo Spiderman? ¿Por qué es mafioso? Porque se murió Tony Stark. ¿Por qué no Way Home? Sí, no, esto es lo que pasa después de que fue a hablar con Doc French y modificó la realidad. En esto se convirtió en pinche variante. Se fijan que en lugar de ponerle los ojos blancos así, los dentistas o los ojos blancos a Spiderman, él trae sus párpados. Sus párpados pintados. La pinta de sombra de los ojos. Sí, noté eso. Un mafioso es Spiderman. Miren, miren ahí, es el... Qué buena risa. Dice que tiene las líneas pintadas también en el traje. Sí. Con la máscara muy cerca se ven las líneas. Cinturón. ¿Te le van a meter una rata en la boca o qué? ¿Marvel, ponte el remaster H de esta película para que se noten las rayitas del traje? No, y los guantes, los guantes... Porque la pongo en Disney Plus ahí en 4K. Sí. ¿Qué le van a echarle los ojos? ¿Le van a poner una rata? ¿Qué no le diste? ¿Cuatro kilos? No. ¿Cómo que no? Con esta rata te vas a morir. Sí, le van a poner una rata. ¿Por una rata? No, papi. Te vamos a meter por este tubo, la rata, y te va a matar. Toma esto, Winston. Hasta aquí llegaste, pinche coloso, ¿pa' qué dejas que te robe el dinero? Oh, no. Mira, tipo, a... ¿A dónde voy? Es un cuyo, es un cuyo, es un agarrado. ¿Qué te iba a decir? Son cuyo. Es un cuyo. ¡Ay, el bien que asesino! La chinga visión de rata. Mira, puerte. Rata visión. Mira, ratavisión pop. Spider-1. Pop. ¡Qué gran secuencia, boludo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Brimato! ¡No pasó nada! ¡Ya vámonos! Bueno, se murió, se fue. ¡Vámonos! ¡Hola, Lee! ¡No, Jairo! Que te secuestran, que te secuestran, Jaro, y que te dicen, ¿sabes cómo te vamos a matar? ¡Vamos a ser ratas por los ojos! ¡No! ¡Cuyos! Sí, cuyos. Sí, cuyos comen. Esta toma es muy arriesgada para la película. No, no, las entusias son re machistas, boludo. No hay nada. ¡Uy, te! Pero fíjate, está hecha en sombras ahí. Mira la carabina de Ambrosio Rancho. ¡Uf! ¿Ese movimiento de panza? ¡Protototototum! ¡Prototototum! 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 Acá en el 5 pone, la rata hace su regreso triunfal. No le bastó con el Harry. ¡Prototototum! ¡No! Esa rata, esa rata... Es lo que pasó con la rata que salvó al... Al pinche güey este del mundo cuántico, pero en este nuevo universo. Que suena tan importante, ¿no? Demasiado para YouTube, amigos. Sí, no, hay mucha trama aquí. Hay mucho desarrollo. Mucha exposición. ¡Qué interesante! ¡Somento! ¡Dice! ¡No tiene miedo! ¡Tú leí tan nuevo, amigo! ¿Cuánta ropa trae? ¡Venga, ya! ¡Usted que saca ropa! ¡Traen esos, traen esos madres! ¡Pinche! ¡Pajas! ¡Con este! ¡Con pinches! ¡Todavía trae más! ¡Así los traía! ¡Oh, no! ¡Demonizado, boludo! ¡Demonetezado, caro! ¡Qué onda, demonete! ¡Pueve, nos hemos estado con la trama! ¡Pueve, nos hemos estado con la trama! ¿Dónde? Se sacó el suéter, se sacó las mangues del suéter y todavía sale con... ¡Pueve, ponen el nombre arreglador! Si malo, como Family Friend, y no sé, vuelve a Barney o algo... ¡Le puse él, le puse él! ¡El chat! ¡Bien hecho! ¡Sácalo, sácalo! ¡Quiero verlo! ¡Bien hecho! ¡Has salvado él! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Pero tú quiero verlo! ¡Ay! 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 ¡Ya lo perdimos! ¡Ay, ya lo perdimos! ¡Ay, ya está! ¡Ya está! ¡No, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El Joker! ¡César Romero! ¡César Romero! ¡César Romero y Jorge Ortiz de Pinedo, mira! ¡VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD! ¡Ah! ¡Pero por qué se pareció el César Chávez! ¡Ya estos vatos se volvieron los mejores amigos! ¡Uff! ¡Me diste un border! ¡La Chávez que salió y encontraron que tienen mucho en común! No hay alguna versión de monas finas en estos directos, ¿verdad? ¡Una SOCIEDAD! ¡Ahora sí! ¡Ahora vinieron los mamazos! ¡Con los piquines! ¡Ahora sí se viene la destrucción! ¡Oigan! ¿Con quién sería el Santo? ¡Era un tal Blue Demon, ¿no? ¡No! ¡Me acuerdo que se vestía de Azul! ¡Es Azul! ¡Es Capitán América! ¡Mira! ¡Yo me pregunté una cosa! ¿En qué momento se estableció que el Santo y Blue Demon y pinche este... Capitán América son aliados? O sea... ¡No los había visto juntos en una escena antes! ¡Sí! En la película están desmascarados a comienzo ¡Ah! ¿Cómo reconocerlos? ¿Viste cuando empezó la película que estaban los chabones y la tipa en medio, no? La que estaba buena otra ¡Ah sí! Cuando los chabones eran el Santo y Capitán América ¡Eran ellos! ¡Mira! ¡Aluncuera! ¡Qué chifrán de pelea! ¡Y lo vuelve a un chabones! ¡Sí! ¡Lo avienta! ¡Aaah! ¡Petanle los huevos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Súper sudado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y el otro pendejo! ¡El falcón! ¡El falcón! ¡Tres cuates diablos! ¡El cremei! ¡Oh! ¡Oh! ¡La ve súper fuerte! ¡Oh! ¡Mira cómo los detienen! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que recuerden que el Santo también! ¡Cuéntalo! ¡También tomó el suero del súper soldado! ¡Oh! 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 ¡Pues que! ¿No se supone que el Santo sí era súper fuerte según esas películas? ¿Se supone? ¡Ay! ¡Ah! ¡Cuando convenía! ¡Sexo! ¡Uy! ¡Sexo! ¡Uy! ¡Sexto! ¡Textear! ¡Ay! ¡Mi sentido de rágnito! ¡Hijito! 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 ¡Hora de recargar mis telarajes! ¡Hijito! 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 Preguntan si no sale Chabelo y Kamen Rider ¿No sale Chabelo? ¡Opala! ¡No! ¡Hijito! 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 ¡El sensor de la película es el sensor de Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Hijito! 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 Tampoco que nadie en el chat va entender ¡Hijito! 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 Pues sí! Lovescaron y se murió No tiene culo Y se roba der Spiderman bigotón Todavía están calientitas ¡No mames! ¡Salen los hombres de negro! ¡Uyy no! La gente acá Wow Adiós Está usted llamando a la línea de Krusty No, es el otro Para el partido de Gnaty Ah, ya tenemos más estatua, mi amor Genial, me encantan las estapas ¿Qué es el juego? No, Spiderman, no la mates Es Mary Jane Sí, es Mary Jane, es pelirroja Y esta no es una pinche morra culeada Oh, no Acá está la escena de sexo super curva que les conté Sí, sí ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No, eh! ¿Qué estás haciendo, Ed? Censurar, pero no pude No, enséñame, mírenla Es tremendo Ahí está el espider sexo ¡Espider sexo! Ahorita va a llegar el espider para matarlos ¡Ah, no! ¿Por qué es el espider, maná? Debo recordar a mitad del sexo Debo matar a esta mierda ¿Qué le pasa? Me encanta el lado de mí ¡Mire, mire! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no! ¿Qué fue el show de ratito? Miren, qué le gustó la returía Ah, los espiders me consumían muy rápido Muita madre para 15 segundos Tengo que... ¡Ah, está bien el tepo! ¡Multras y te mato! Tengo que ser espider, maná Y matar Uy, sí es cierto Cuando veo estas cosas ¡Yo mato! ¿Eres? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Hola, hola, hola! Bueno, me voy a matar, querida ¿No? ¡Hola! Te voy a matar, puto Ya deja de llamarme No me quiero cambiar a móvil ¡Te has chingado, mal! En el diario me llaman ¡Te la vayas! ¡Te llamaron, te mato! ¡No! Es que estos cabrones, vieja No se la pasan chingue, chingue No saben que yo estoy a toda madre Deberías darles una oportunidad ¡Cáete, pendeja! Oportunidad de esta Tú traes AT&T ¡No estés chingando! ¿Por qué está sigiloso En su propia casa de Spider-Man? Porque ¡Por el ser presentido! Ya no Es que Ya le vieron a buscar los de Coppel ¡Ay, sí, ya está bien sentido! ¡Al fin! Lo que esperábamos El santo Contra Spider-Man Contra Spider-Man Mira, guacha Te voy a quitar el calcetín No es justo Que mates a todos Los que veas Hornies Déjalos ser Hornies Eh, vato Para eso existe La Hornie Jaila Tiende la justicia Yo lo estaba peleando Con el santo Ahora, ¿por qué parece? Sí Y de noche Y en otra piensa Sí Mira Y sin santo Mira, es otra vez ¡Viva, virga! ¿Por qué? ¿Qué te ha sucedido? Regres ¿Dónde vas, maricula? No, el santo Está peleando Y luego El capitán Creo que son dos Spider-Mans ¿Otra? ¿Son dos? Creo que son dos Sí En dos Spider-Mans Peleando al mismo tiempo Es igual que un Family Guy ¿Spider-verse? ¿Spider-verse? Es el Spider-verse Uno es el Tommy McGuire Y el otro Serán Dugar Y el otro Tomo Jolar Y el otro Oye, sí Son dos Spider-Mans ¡Ah, mira! ¡Un c***o! Hizo el Kage Winshin Ahorita Cuando Tres 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 Grande Grande El Spider-Man Gracias Y el Spider-Man Gracias Pero Tom Nos deshubilamos Tom y Tom Tom y Andrew Y Andrew Ay, mis huevos Cabrón ¿Qué tal el guante? ¡Ah, mi guante! No, está torciendo la muñeca No, la muñeca no ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum! Siéntate ahí Ya mataron a Zoe Maguire Quedan Andrew Garfield Y Tom Holland ¡Pum, pum, pum! Pero ¿por qué Bobby? ¡Pum! Porque no lo viste a raro ¡Pum! ¡No, viernes de Zoe Maguire! ¡Otro más! ¡Otro! ¡No, es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Rata asquerosa! ¡No, mira! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, 3! ¡No, güey! ¡Es Michael Morales! ¡Pum, 2! ¡Hacia el otro es Michael Morales! ¡Pum, 2, 3! ¡Pum, 4! ¡Pum, 4! ¡Pum, 4! Este, sabes quién es? Es el Nicolas Jamón Es el de la serie de los 70 ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Los tuyos al aire ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! el joker no es este kingpin con bigote hay una película de batman también turca y el barman se la pasa así en un bar todo el rato no esa es mexicana la que estoy haciendo es turca 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 pero esa es blanco y negro también si donde bailan cuando están volando no es así de la primera de superman desde la india de los hindus el país de donde viene el rato del trabajo que te encanta cuando la teoría de big bang hablaban en videollamada con los papás de rush y ahí están en la india es en la india en la india en la india es donde estaba apple ya se fue de los simpsons se va de los sirsons cambió el tono cambió todo el santo se está borrachando aquí está el pinche kingpin ya nos está viendo atrás de un gran foto de la vieja es que después ponen a tomar porque no pueden creerlo y nosotros no así vamos a ver contra un spider-man y salieron 10 y nos ganó peleamos contra el spider-man a ver qué onda subió la mesa tengo abdominales de hierro un pete le va a hacer ahí la mesa el barman todo su estado rompa la mesa hay por favor la batalla de bellas artes gordos la batalla de la 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 ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Miren el cuadro! ¡El cuadro! ¡De vos no lo censuraron! ¡Uff! ¡Ya hablo más por así! ¡No te van a monetizar el video, Jaro! ¡Lo siento! Ya, a todos los demás pasa, pero eso no. ¡Ah, pobre Jaro! ¡Es un Julio! Es cierto, Ed. ¿Sabes cuál otro video me desmonitizaron y voy a tener que bajar? ¿Qué bajaron? ¿Cuál? El de El Super Visto. ¡Ah, te lo bajaron! Sí, lo voy a tener que subir sin imagen. Bueno, con imágenes estáticas así, bien cristianas nada más. ¿Y por qué será, no? ¿Por qué será? ¡Es family friendly! ¡No, no, no! Empezando con el inicio. ¿Sabes cuál otro, Felo? ¿Cuál? El de cuando jugamos State Fight, que en la portada de la miniatura está el culo de Cami. No me acordaba que hiciste eso. Y a pedir revisión, le cambié la miniatura. Ahora que grabarlos jugando Duel League, cuando me estás humillando. Sí, Juelu. ¡Ed, Ed, Ed! ¡Le pega y le agarra las chichis! ¡Ed, Ed, Ed! ¡Regresale tantito! A ver, a ver. Cuando llega la chava. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Más adelante, más adelante! ¡Ahí, fíjate, fíjate, fíjate! ¡Yulia! El cuadro. Cuando le pega y le agarra las chichis, ¿o qué? Sí, es lo que iba a decir, que le agarra de las chichis para que no se caiga. También, también hace rato cuando Spider-Man mató a la chichis, también la agarró de la chichis. ¡Uy, todos quieren aprovechar! Ya se acabó, Yu-Gi-Oh! 7. ¿Ya se acabó? Pregunto. No, todavía está. Impaciente, es alguien que termine. Pues el Brains era un poquito, ¿eh? Le enfrentó la cancelación, por eso como que se acabó y luego se tuvo que volver a acabar en un cicatriz. ¡Miren, miren! ¡Ahí, fíjense, fíjense! ¡Por el tacón! ¡Oh, qué rico! ¡El tacón! ¡Ven, ven, ahí! ¡Directo a la terra! ¡Oh, mire! ¡Ah, mire! ¡Mira! Pero es así como que la quiere agarrar y que por el carcelario llega y no, 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 la agarra así y apretan. ¡Mire, y son toda culera, eh! ¿Cómo cambian de escena así? ¡Ah, mira, por fetiches no paramos en esta película! ¡Julia! ¡Julia! ¡Ach, ven! ¡Esta película la dirigió Koso, un escritor de Totally Spies! ¡Totally Spies! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que en realidad es malo! ¡No! ¡Es el Jorge Ortiz de Pinedo! ¡De Pinole! ¡Ese es el gran trote de la película! ¿Y acá está el Kingpin capturando a los héroes de la historia, obviamente? ¡Es el Kingpin golpeando a un niño negro! ¡Sí! ¿Cómo quiere que los matemos, jefe? ¡Tráganme a los ratas! ¡Los ratas son tu bote así bien larga! ¡De plástico! ¡De plástico! ¡Uf, se va a poner chingón! ¡No era Zuma Tormand! ¡No, no era Zuma Tormand! ¡Eso le dicen! ¡No era Zuma Tormand! ¡No era Zuma Tormand! ¿Se me ha dado un autógrafo? ¡No era Zuma Tormand! ¡No me gustó su actuación en la última película! ¡De Batman y Robin! ¡Sí! ¡No, no! ¡Incluso ahí me gustó Batman! ¡¿Cuál fue la última película que ha sacado un matrimonio?! ¡Eh! La última fue la de Emma contra él en el video La que se llama peleándome con mi abuelo o algo así No sé, muy bien La que está Robert De Niro ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, se llama este! La guerra con mi abuelo, ¿no? ¿Algo así se llama? Sí, una poronga, sí ¡Ahí está un matrimonio, que es la mamá del tío! ¡No le dices la hija! ¡Así! ¡Como de tele! ¡Uh-huh! ¡Sí, bien pete! ¡Vac! ¡Vac! ¡Dime dónde están! ¡A ver! ¡No te voy a meter la escuelita, baby! ¡No! ¡No! El bigote, el bigote, este nos les hace familiar al actor este ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor! Al actor este, ¿cómo se llama? ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor! Para él es sutilín, es sutilín, está ahí Todos los mismos fumando este Capitán América Muy mal Ese no es un buen mensaje para los niños Es como el... ¿Sí vieron esa de los jóvenes italianes en acción BN Special? ¡Sí! ¡Qué cagada! Que sale un pinche malo este fumando y se cante ¡Pero eso es muy malo para ti, salud hermano! ¿Por qué está fumando? Es así, así exactamente Así ¡Ah, qué tistoso! ¡Ah! A ver, ¿qué está pasando aquí adentro? ¡Ahí! ¡Híjole, déjame, le digo a su mamá! ¡Qué más están pasando, rico! Pues el Kingpin se los llevó a un castillo y de repente se empezaron a pelear entre ellos ¡Ahí, no lo están fingiendo, ya! ¡Híjole, listo! ¿Viste que hicieron el truco del chavo? Sí, el de la mano y la cachetada ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, para que suene! ¡Ja, ja, ja! ¡Y listo, no! ¡Venga, pará, los jefes, mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Están sacando una caja en el pin! ¡Pero se están peleando, se están botando! Tendrían que hacerla de... ¡Se mataron entre ellos, ya hablan y sacan al otro, pues! Es como cuando el ocio espiaba al Doom en el baño ¿Por qué lo espiaba en el baño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, pará, vos! ¡Este son esas pendejadas que dije! ¡Este es el momento en cuando nos trajo la... conozco con la pizza y dijo que... Sí, es la guerra de los colchones, esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Una pu! Y ahí, Yobesa dijo... Doom, le decimos, le decimos que... ¡Ja, ja, ja! ¡No, ven la cara que aquí es! Y ahí está, están todos acá en la caliente. ¡Qué cagada de historia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, vende a la falta de un chingo! ¡Yo pensé que se iba a acabar! ¡Son dos películas, Haru! ¡Ah, con razón! ¡Es la misma! ¡No mames! ¡Es como Blade se acaba y se vuelve a acabar! Ben 10 Remake del remake del remake Es que primero estamos viendo la versión original Luego sigue el corte del director Que dura como Tres horas más, ¿no? Sí El Turkish Cup Pero hoy sí nos explica de dónde vienen los otros Spiderman Revive the Turkish Cup Un día normal en el aeropuerto Cuando veja a garrón Esta música parece una Bonus Stage del trono que volvía Ahí volvían los Spiderman Anda, llegó, llegó ¿Cuál de todos los Spidey se es? ¿Qué pasó? Se fijaron en el corte de escena Al Spiderman bajando la escalera y de vuelta para acá Y regresan al castillo Pinche este, pasmorra ahí Ah, sí, importante, importante El Spiderman bajó la escalera A lo cual hubo una escena de hace una hora Y se los olvidó ponerle Pues se la pusieron por acá ¿Dónde caó por la pasión? ¿Quieron la pasión de América? ¿Capitán América? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no le doy? Porque es el pecho de América Porque es un pecho Ah, mira, se teletransporta Ya llegó Spiderman, ya llegó O sea, mira ¡Oh! 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 ¡Matá a a Mary Jane! ¡No! ¡Matá a a Mary Jane! Pero Kimpy la mató Me están diciendo que esto va a venir en una inesperada alianza Me parece que no ¿Sabes qué? Si vale la pena ver las asustiéndolos Está mejor ¿Qué dije? ¿Qué pasó, Ojalá? No te escuché, Haruki Decía que si esto iba a devenir en una inesperada alianza Pero ya veo que no No, 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 no No sé mucho aquí Como todo a Mary Jane ¿Por qué no? ¿Sigues aquí, mono? Ya ni sé si sigue aquí, mono Es que me río mucho por dentro ¡Pum! ¡No funciona! ¡Pum! Que las balas no son efectivas contra el Capitán América El sonido del señor pelo ¡Pum! 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 Hasta el cadáver ahí de mí Está muerto ¿Se vieron que el King King murió Porque la Capitán América Se puso una trompada en la panza nomás? Sí ¿Sí? ¿Súper soldado? Sí, o sea, pinche super madrazo, güey ¡Curre, curre, curre! A la vez ¿Cómo le pusieron especial énfasis Al sonido de los zapatos Cada vez que salen corriendo? ¡Pum! ¡Pum! ¿Cuál énfasis? Sí, repito Nada más como grabaron Salió ¡Tornado! Ese ventilador ya estaba prendido De llegar al string De llegar al efecto Ah, mira Oh no, es mi debilidad ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire de un ventilador! ¡Viento artificial! Sí, Rogue, a mí también me dio ganas Dice a Rogue que le dieron ganas de ver No por vintage, por la rubia esa Es muy... No por vintage Era una cosa muy surreal Es el porno vintage Sí Porque se les... No me gusta porque están peleando Con trajes casuales Si no con sus trajes de verdad ¡Buuu! ¡No tiene de verdad! Eso también me caga Cuando pasan en él Y sus nudos Así yo no quiero ver Ese cabrón En pinche smoking Ahí lo quiero ver Con su detalle O sea, así la crítica de... Decís que la Never De la película Muy decepcionante que... Que no hayan peleado La pelea final en sus trajes Manita abajo Manita abajo Puede tramar a los niños Manita abajo ¡Y dos! El otro Spiderman ¿Y este quién es? Mira, esa televisión Es que el pichi capital Se confunda con cuál es cuál Pero... Mira, a la sala de las ratas Te van a sacar los ojos ¡Oh, no! ¡Vamos, Tom Holland Turco! No, ese se murió Este es el de Tokusatsu Este es el de Spiderman ¡Ah, ese es el de Spiderman! El que tiene un Megazone Show No, ya es otro Porque ese también El de Spiderman También ya se murió ¡Ah! ¿Ese era el que se murió? Bueno, entonces Este es el de... Este es Drake Bell Sí, ese es Drake Bell No, ese es el que se hizo mierda En la fecha infantil Es el que se hizo el amor Oigan No, no, no ¿El santo se murió de verdad? Sí, ya no ha salido Ah, no está Ahí está el santo ¿Saben qué Spiderman es este? Este es el de Spiderman que está con Elsa En los videos de YouTube Ah, con Lucina Igualito También está hablando con Lucina También con Lucina Ah, sí Te voy a matar como siempre lo soñaste Horcado como Ruca Lo está matando Lo está haciendo en la voz Qué miedo Junto con Elsa Junto con Elsa Junto con Elsa Esto va por Elsa Y por su Sina ¿Cuándo cambiaron los roles ahí? ¿Qué pasó? Oye, es que yo también le tendría celos a ese güey Es que Elsa Elsa, ¿verdad? Elsa No, Haru no empezas comiendo El zapato ¿No empezas comiendo? ¿No les gusta Elsa? Elsa, ¿no les gusta Elsa? Tiene el pelo blanco Pero para eso me voy con Kida, boludo Que además de tener pelo blanco Es morena Pero, 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 pero Canta Pero su cara como el culo Canta en los sistemas No, Spiderman Es un momento Terminé por uno Otro Spiderman Díganle El Spiderman de YouTube Rano, es Fony Valentine Sí, a ver Lo mataste Pero yo de otro universo Y estoy aquí para derrotarte ahora Chingón Mucho Spiderman Es con madre Sí, sí, sí Se dio un buen drama Porque cada vez Se sale un nuevo Spiderman Es el que se entra Cagándose de risa Es como Es como De la misma forma Ah, que por cierto Se murió el actor de voz De Freezer De los dos de Estados Unidos O sea que nadie lo recuerda El primero, ¿no? Sí Pues ya tenía rato Que alguien más le hacía la voz No, eso también se va a morir Sí Pero primero El primero no era una mujer ¿Le pido? No, era hombre Sí, era hombre Tenía voz como Tenía voz como Muy Prachi Ah, no, la mujer Se murió Spiderman Otro Spiderman Otro Spiderman Muerto Chingado Eso me recuerda Que tengo que leer Yo, yo, yo ¿Lo qué? Ya se acabó Ya se acabó Ya se puede leer ¿Túabien no hay chorar aquí Cuando empieza Yo, 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 ¿no? ¿Va? No Mira, se van a llegar muertos A nosotros A Spiderman Uno por uno Antes de llegar Donde está este Pelando contra el Que se sigue reposiendo Mira Másalo, mátalo Para que salga otro Sí, pinche Lo que no sabe Lo que no sabe Es que Lo mata Y como Como son de Autospam Autospam Cuando se mueve De la pantalla Regresa ya yo ¿Dónde se risa? ¡No! 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 ¡Spiderman! ¿Vieron cómo se fue a gachar? ¡Gracias, carradur grito! Verga, pobre Spiderman Si, Spiderman tuvieron pena Como murió ¡Ya fue el último! Falta otro Si no llegaban Salía otro Spiderman ¡Piu! Sí ¿Cuántos fueron, eh? ¡No ves como 15! ¡Tres! En total como 15 Desde el principio ¿Cómo fue como 15? ¡Ja, ja, ja! ¡Chincones! No, güijo Oye, le voy a cambiar el Le voy a cambiar el título Al video y ponerme el segundo No We Home ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No, sudo claro No We Home Turco ¡Ja, ja, ja! ¿Sobrevivió la pelirroja? ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! No We Home Original ¡No puede ser! ¡El Spiderman y Carro! ¡Puede ser otro Spiderman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Spiderman se robó a mi carro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, era broma! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, era broma, amigos! No, 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 no qué buena película ¿Usted qué opina, Mono? ¿Cree que esto va a revolucionar el cine como lo conocemos del MCU? Ya lo hizo la película salió del MCU ¿La canonizaron como Hulk? Sí, muy probable Qué buena película, pero ya hemos dicho que la otra, Felo, que la otra sí es la misma Es la misma Es la misma, pero con sus títulos, así le podemos entender y no queremos entenderle es mejor saber qué demonios pasa Exactamente, sí, es la misma Tienes razón ¿Ves? Están hablando de un juicio Sí, no queremos saber si había un juicio Lo que quiero es los trancazos, tienes razón Estoy renderizado para nada Pero bueno, no hay pedo No me tardé tanto, pero igual Ah, qué bueno Ah, quisiera reaccionar a otra película Sí, pero ya no tengo Ah, oye, acaba de salir Una nueva serie del R.L. Stine en Disney y Haru como Como Escolofríos Ah, sí, y otra dimensión, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ya ganas de verla En el Miki Plus Ah, una cosa Justo que la hace recién ¿Qué opinan ustedes dos del trailer ese de la película esa nueva que va a salir? Me agrada ¿De cuál? ¡Felo! Sí ¡Felo! Sí Estás condenado a muerte por rata Ah, la puta madre, ¿otra vez? La rata es una constante, feche personajazo Pinche tortura perfecta Tortura perfecta Escuché Evil Dead Ah, sí Evil Dead Ah, Ash Williams El Necrolicón Los Muertitos El Necrofilicón El Necrofilicón Hagan video reacción a cacadas de terror Uh, podríamos rehacer eso No, no, no Ya sé que podemos ver Ya sé que podemos ver Ya sé que podemos ver ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Videos de Spider-Man con Elsa? ¡Ah! ¡No! ¡Es el mejor momento! ¡Es el mejor momento! ¡Ya abrimos eso! ¡Vamos! 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 ¡Pasen! 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 ¡Pasen link de... ¡Pasen link de... Sí, sí, sí! Y lo pongo en el VLC ¡Pasen trofáticos! Por lo menos, aunque sea... Mira, falta... ¿Cuánto para la hora? Eh... ¡Ya es un minuto! ¡Ay! Yo voy a pasar un video Aquí todavía no tenemos rato Aquí está el canal Se los voy a pasar No, yo voy a pasar un video Paso un video Que necesitamos ver Ok, déjame minimizar eso Y poner el chat Ahí está ¿Cuál vemos todos? No, no ¿Dos en esa contra Spider-Man? Tom Cuarto Elija uno Tú Fer, tú elige primero Put Kim in Jade Me lo metió a la horny Jade Al Spide Fer, elige uno Fer, lo Doing Fan Show in the Sky Doing Fan Show in the Sky ¿Cuál es? Sí, sí, sí ¿Este? Abajo 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 ¿A izquierda? Ah, este Este Doing Fan Show in the Sky Oye Elsa, ¿qué te parece si nos vamos a pasear? Como si fuéramos a la... Mira, tengo una alfombra que... A la tina de la esquina, sí señor Ve pinche tapitito Me encanta que la... Me encanta que la pinche Elsa trae tenis igual que el Spice No, la música... Ay, el que va a ser Ay, el que va a ser Ay, el que va a ser Que me da con su más cara Ay, el que va a ser París Hijo de su madre Ay Wow A verga, o sea, yo dije tú que ellos vienen volando por estos cabrones A salir un poquito de día Por eso te quiero, Spider Eres de toda madre, mi Vámonos Estos dos acosadores No Los van a dejar en otro país Sin manera de regresar a casa Ay, no Puede ser Llegar a nuestros villanos Y así fue como Spider más Se quedó en Turquía Usen su Imaginación Literal Está diciendo esto Así, háganlas Ay, a ver Oigan Sincera No Fuera de joda esa Esa sí está bonita A verga Sí, está bonita No Rojen De puta Es horrible Esa mierda Y sí volaron Lo lograron Y luego Y luego ¿Qué? ¿Cuál modo? Paren Por favor Pon el video que pasé Pon el video que pasé Pon el video que pasé Por favor Voy, voy, voy Ay, no No, no ¿Qué ha pasado? Oh, no Por el video que pasé Ahí voy, voy, voy Un poco de video que pasé ¿Para dejar que pasé Comercial Chafa? Ah, cierto Pero tú de ser Un momento A ver Melvin Ahí está Ahí está Melvin Melvin Brother of the Joker Melvin Melvin Brother of the Joker Melvin Melvin Brother of the Joker I'm cool Hello Hi I am Melvin The brother of the Joker You haven't heard of me But I am the brother Of yes The infamous Joker You know I'm so serious You know That's tough Actually, I too He's been working on my own Catphrase Um Spoopity spooch It's catchy But I think it works So Yeah Alright First of all I'd like to welcome All the newcomers To my blog Blog Hopefully We're going to talk a lot About evil Lots of nasty Evil Evil I'm evil myself I guess it doesn't matter Um You know Because Evil A ver No, no, no 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 No, no No, no No, no 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 ¿Por qué? Ya quítalo, verga. ¿Qué más? Ya quítalo. No, no, déjamelo. Ese video peoría bastante. Imagínate. Estás viendo. 15 horas gritándose. Estás viendo que me están quitando videos por dos segundos de canción. Sí, cierto. Perdón. Pues no sé. Espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué o qué? Ví a la chica ardilla. Squirtle. ¿Ah, la miraste? A ver, ¿la miraste? Sí. A ver, el bajo. ¿Dónde? Aquí está. Mira. No, pero eso es un juego, boludo. No, es un juego. No es que se llama Game Video. A ver, vamos a verlo. Ah, pero ahí ni siquiera es video. Qué decepcionante. Sin comentar. Bueno, ni pena. Pues, morros, no sé, una última cosa que quieran ver. O ya. Más videos. ¿Quieres ir a dormir a ver tan temprano? Tiene que laburar. Además, mañana es su cumpleaños. Reaccionemos a reseñas del Doom. ¿Quieres que las moneticen más? Mira, no creo que el Doom me reclame el video. Vas a ver, mañana te va a salir ahí. ¿Qué pasó, Haru? Reaccionemos al Inspector Geek. Ah, no. No, al Inspector Geek o al favorito de Rano. Al cofre de los videojuegos. Oh, sí, el fabuloso cofre de los videojuegos. Uf. Cofre de los videojuegos. El cofre de los videojuegos no lo conozco. A ver, vamos a buscarlo. Ese canal favorito de Rano. Es el bueno, el cofre de los videojuegos. O al mono le gusta Rano. Vamos a guardar si al mono le gusta. A ver. Es el documental. Juegos hechos en Argentina. A ver, elige uno. El tipo de super nostalgia, Fak. Rano, elige uno. Elige uno vos, Rano. Les encanta. El de los Sega 3D. Sega 3D. Sí, Sega 3D. ¿Dónde está? Abajo, 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 abajo. Abajo. Más abajo, más abajo. ¿Eso es en español? ¿Es este o no? No, ese. Diez juegos de... Ese es el Sega Genesis moviendo gráficos en 3D. Ah, qué buenos comerciales. Qué bárbaro. Gracias. Gracias al potente procesador Motorola 68000 y Sega Genesis, la morocha recibió una cantidad de juegos en 3D bastante alta e inusual para una consola que en realidad no estaba preparada para mover este tipo de gráficos. Pero esa potencia extra y rapidez con respecto a su rival, la Super Nintendo, la llevó a tener un catálogo de juegos muy distintos y exclusivos. Mira, fíjate. Fíjate como presume de la saga Genesis, como si te hubieran en guerra las consolas. Fíjate, dice, primero te dice que estaba equipado con un chip y que gracias a ese chip podía mover juegos para los que no estaba equipado, pero ¿cómo no iba a estar equipado para eso si venía con el pinche chip incluido, pendejote? Y luego, mira el título, mira el título, y sin chip de apoyo. Y sin chip de apoyo. Qué verga, yo lo acabo de decir el principio. Unos tridimensionales, esto sin necesidad de meter en el capucho ningún tipo de chip gráfico como apoyo, excepto, claro, en el conocidísimo y espectacular Virtua Racing. A continuación, 10 juegos de la Sega Genesis con gráficos en 3D. Miren, pausale, pausale, pausale. Casi todos los juegos que voy a mostrar usaban un chip que tenía muchos juegos de la Sega Genesis que se llamaba el Virtua FX o algo así, que era como el del Super Nintendo. Pero ese tipo se lo pasé diciendo, no, sin necesidad de usar ni un solo chip. Con tal de tirarle a la Super Nintendo nomás como si siguiera la incompetencia. No tiene muchos microchips, Rami. ¿Cómo es? Muchos microchips. Chips. En 1993, la gente de Tengen sacó al mercado Race Driving, una secuela del Hard Driving con más pistas, más coches y la opción de poder crear nuestros propios circuitos. Aunque jugablemente no aportaba mucho y el contenido se hacía muy escaso, tengo que decir que fue uno de los primeros juegos en 3D que jugué en mi vida. La sensación de estar manejando un coche en un entorno totalmente tridimensional era algo que te asombraba bastante y te atrapaba. Si ya sé, puede no parecer la gran cosa que no es la vista, pero hay que tener en cuenta que ni siquiera existía la Play 1. Además, en comparación con otros cartuchos del mismo estilo, su tasa de cuadros era más que decente y se hacía muy jugable. Saltar por las ramas. Pero es malísimo el hijo de puta del culo. O ver las repeticiones, fue algo que te dejaba re embobado. Para este momento ya existía Star Fox, ¿no? Sí. Es que este cabrón quedó así como si se siguiera en competencia en la Super Nintendo de la Genesis es genial. ¿Se quedó 20 años atrás? Más, como 30. Como 30, sí, como que ya casi 30 años de eso. Más, ¿no? Más, porque ya estaban compitiendo cuando estaba la... Pá, 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 pá. Imagínate un cachito poner... Ah, estaba hablando de hardware de Super Nintendo. Poner un cachito atrás. A mí me parece que estaba hablando de hardware de Super Nintendo de la Play, no sé. Star Cruiser es todavía más impresionante. Y es que este juego, la acción y rol, llegó a la consola de Sega en 1990, cuando los gráficos poligonales todavía ni siquiera se tenían en cuenta ni estaban de moda. Además, el hardware de la Genesis todavía estaba lejísimo de estar explotado al máximo, por lo que podemos decir que el mérito de este juego es el doble. Ah, no, vale. Imagínate que necesito poner el cartón de Super Nintendo y ver esta impresionante presentación con una nave modelada totalmente en 3D. Pero la cosa no termina ahí, porque vamos a tener que explorar 30 segundos hechos todos con polín. Sí, ¿no? Fíjense, Rano me pasa estos videos y todo el tiempo me dice lo que dice el chabón y hablo como tú. Nunca te he dicho eso. Digo que hablas como... ¿Cómo se llama el de Pinocho? Cuando la Play 1 ya andaba dando vueltas por los locales. Y sí, claro, los juegos en primera persona ya estaban siendo repopulares. Y yo, que todavía tenía la consola de SEGA, no tenía novia. No tengo hasta la fecha de... La verdad que para tratarse de una consola de 16 games, este título estaba muy bien hecho. En este caso no se usan los polígonos. Mira, oigan, nos piden aquí que pongamos este... videos en Dumbosti. Ah, podríamos. Oye, y si miramos el brocha de la semana. Porque todo estaba hecho. Comentando nuestras bolígonos. Ayuda a dar la sensación de tridimensionalidad. Dale, dale, dale. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bien, la pelota es que es Haru ahora. Y encima sin ningún chingapos. Y encima sin ningún chingapos. No me arrojó, ponga. Mira, ándale, por favor. ¿Qué te salió? Ponga, ponga. Recientemente. ¿Cómo se llama este pendejo? No sé. El Magnus. Me hagamos fuerte. Me hagamos. Me hagamos fuente. Yo quisiera... Recientemente. Sí, es ese pendejo. No, ese es otro. Ya borró su canal. Ah, sí es ese pendejo. Sí, 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 sí. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Ah, no puede ser, aguanta. Recientemente. Cuando llevas seis años haciendo videos. Cuando llevas seis años, caga. Ya se dice, mitos. ¿Ce mitos? ¿Ce mitos? O sea... ¿De verdad hablar así todo el video? Sí, así habla todo el video. ¿Ral? No, 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 no. No sé ustedes, pero yo veo estos videos en velocidad 2. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? O la que se refiere a los extremistas o la que se refiere a todo aquel que... Y si uno de estos... Mira, Ed, de estos te decía la otra semana que tengo que los andadas confundiendo. Estos hoy están traumadísimos con las feministas y todo eso. ¿Se nota? Tiene unos donde... Como que ahora feminista le perro a su mamá y hace que no, las odio, les voy a dedicar videos toda la vida. Con un chip de apoyo. Ay, Dios. Pues, morros, ¿qué? ¿Qué dicen? Cerremos con un último más. Un último más, pero que lo diga el mono. Mono, ¿cuál ponemos? Está silenciado. ¿Pero qué le puedes poner que sea divertido? ¿Qué divertido? Estamos hablando de risa. Ahorita todo nos va a dar risa, no te apures. Poné dura, poné dura la letra. Ah, obviamente, para cerrar. Ah, pon el video original de dura, sí, claro. Sí, 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 es dura. ¿Dura o menos sin sonido? Mira, ahí está. Dura o menos sin sonido. ¿Este? El original, ese mero. Sí, este, ese mismo. El del gordo boludo. Y después pones el de... Homero. Homero. Dale, estamos dando guita. Nadie nada más dice que... Cervecha. Cervecha. Alfredo Mateo. Cervecha. Alfredo Mateo. ¡Felvesa! No, no, no. No, no, no. No. Fíjense, el rango de molde del gato. Nomás puede ser vino, pero no le suena. Me pongo a estar durando Me pongo a estar durando La maquina del baile Ese perfume se siente en el aire Se me fue la letra Es que es muy raro que el marco es como que le sale un número Cada paso Si fuera un delito es que no estás tan hermoso Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Y te cuestan veinte pesos Toque toque Miren el material Edición especial, tienes el toque Perdóname, Homero, te lo truco Mira, si le salió Vamos a marchar Mira, si le salió Mano arriba, porque tú debes sentar Tura, mamá, chita, te crees de nivel Tura, mira cómo brilla Tu pierna, tura La borra ya se hizo para atrás El día se alcanzó Ahora viene la búsqueda Así viene la parte del día Admiten que a la de Lisa Sí, a la segunda voz de Lisa La peor voz que viene La peor voz es la de Bart Ah, sí Ah, ahora Ahora Comente o cantadura Hay una donde montan a Y ya tú mismo Tienes el toque, el toque Checa del internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Ay caramba Dije que si esa mujer Pueda ser Ay caramba Ay caramba A mí me encanta que Cuando hace rato Tipo hace una risa Hace un Tura, mamacita Porque te te ves Tura, mamacita Te fuiste de nivel Tura, mira, mira Como brilla Tura, dímelo Dímelo Cómo es que estás Tura Yo te doy un 20 De niestas Tura, tura Tura, tura Tura, tura No salió, mira Salió un videocito violento Del gran auto ¿Cuál de todos? El iceberg Tiene un iceberg Ahí pones Tiene un iceberg Pero estoy yo Aquí estás tú A ver Aquí estás tú Me parece que hay uno Que dice que Doom pasa Fotos de sus pies A los seguidores Porque no sabe Cómo recompensarlos Patas Dejaron sus preguntas En los comentarios Ya que estoy preparando Un video de preguntas Y respuestas Y hay uno que me parece Que dicen que tu hijo Es mujer A Hardware Puede ser de cualquier Preguntas Y que según que Liz Los corrió Porque lo pasaban Bueno chicos Que lo prometido Es deuda Hoy traigo un video Especial Que creo que ya pueden Notar en el título Hoy finalmente Traigo a ustedes Un desmintiendo teorías Del dumposting Se movió mi micrófono Y me dio huevo Que fue un grupo Destinado a ser Inicialmente Para fans tuyos Pero que esto Se salió de control ¿Qué nos puedes decir De esta teoría? No, los dumposters Hacieron Que comenzaron a secar De contexto Muchos tweets Que pedo Con esa voz falsa Del La raza Y sobre lo que pensaba De Latinoamérica Ya sabes Cosas que ustedes seguro Han mal interpretado Varias veces Así que para Pasar ya Lo que sigue Mis seguidores No necesitan un grupo Para hablar de mí Porque saben Que el dumposting Me sigue dando relevancia Ok, ok Si no, no le sale La voz del dumpenio Ok Con eso de que dicen Que varios de tus seguidores Están infiltrados Que en el grupo de Facebook Que en el grupo de Discord Entrevista al Luna Están infiltrados En un grupo público Por eso me llegaba La duda De que si En un inicio El grupo era De fans Para fans O esas cosas No sé lo que es Dice que es parodia Pero ya no sé No, ya quita La pinche cagada Creo que originalmente No era parodia Y como que mucha gente Se burló de lo falso Que se oía el Dune Y dijeron Ponle parodia mejor ¿Para qué no estés batallando? Totalmente creíble Ah, mosquito de mierda Chavos Es el Dune No le digas mosquito Mosquito Ah, mira Para terminar Esta está buena La del mosquito El mosquito El mosquito ¿Mosquito? No se los pasé El mosquito No, si yo se ponen un rap Si yo se ponen un rap Está verga Por lo menos Los primeros segundos Están vergas Es un TikTok Solamente dura Los primeros segundos Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró Porque andaba solito Si hubiera habido más bandas Le damos en la madre Si lo vuelvo a ver Le voy a decir ¿Qué? ¿Están vendiendo? Adiós, Aníbal Para, para, para Si ibas a poner un rap Hay que poner el Yeah, perdonen Kamehameha Perdónen Kamehameha Después del tema Tengo un buen rap Kino ya se siguió Portanos va a mandar ¿Qué? Portanos va a mandar Pero bueno No lo pongas No lo pongas entonces ¿Lo pongo, Haru? No, no lo pongas Bueno, yo creo que Ya todo el mundo conoce A ver, Haru Haru, Rano La próxima semana Toca películas de terror Y Resident, ¿verdad? Sí No, no, más Resident Evil Ok, no, es que Fer No, no, eso fue Eso fue tentativo, no, más Van a cagar El chat El chat dijo No, hagan ferias de terror Mejor Pero Rano dijo Que Resident Evil ¿Y qué me importa? Bueno, el punto es ¿Qué va a ser Especial de Halloween La próxima semana? Mira, Ed Antes de cerrar Pon el video Que voy a mandar Desde el minuto que hice Para cerrar mi año A ver A ver, ¿es acá? ¿Ese? Sí ¿Qué mierda? No Bueno Hijo de puta Sí, dime Dale, dale, dale Mira ¿Por qué? Miren cuando salen Joker Porque es el Luke Walker Haciendo la voz Ahí viene Tremendo los efectos El efecto de La quemadura De dos caras No 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 Dios Vale Bueno, entonces La próxima semana La próxima semana Sí va a ser En sábado ¿Qué crees? Peleamos Pele Dale Boom Te pega Boom Te pega Boom Boom Te pateó Boom Te pegó más Boom 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 Te pateó el triple Así pues Kamehameha No Chorreo Siempre uno más que tú Y le ganas ¿Sabes qué, Rano? ¿Sabes qué, Rano? No me afecta Soy inmuno No me afecta Soy inmuno Películas de terror, pues Listo Ganó felo Ganó felo Pues, morros Nos vemos la próxima semana En el próximo Bruchecas Cuídense mucho Mono Gracias por venir, mono Mono De nada, chicos Cuídense pasando Abrazo Descansa, mono Y Mr. Yuki jamás brilló Tres Tres